PANDA 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 Chicos bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a dejar el link de descarga de Wondershare Filmora en su edición número 9 que es la nueva edición de este programa anterior estaba en la 8.5 y 8.7 la verdad que son bastante buenas igual pero en esta ocasión han cambiado un poquito el contexto de las cosas las herramientas que tenemos para utilizar en este programa de edición de vídeos y de intros de fotografías animadas la verdad que está muy muy bueno es de muy fácil acceso para mi sinceramente con respecto obviamente que tiene otras características referente a la edición de vídeos con respecto a Sony Vega a lo que es AS13 y otros programas de edición que tienen otro tipo de utilización un poquito más profesional en este caso tenemos una gama intermedia que lo pueden utilizar profesionales y no profesionales en este caso yo me dejaron no profesional en este bueno empecemos este programa para mí es muy bueno y una forma bien fácil y el de realizarlo les dejaré los links de correo y clave debajo del vídeo para que los puedan activar pero primero deben quitar el internet muchas personas dan estos dos links y no explican cómo usar los repito deben quitar el internet para activarlos el link para que puedan activarlos nos veamos a activar copia el correo el programa le va a explicar cómo usarlo es bien fácil así y pegamos y hacemos lo mismo con la clave Nos dice aquí que la clave ha sido baneada Quiere decir que está listo para usar Pero solo podemos Banear a nuestro equipo Y después podemos Contraste que Rambo Bueno ha sido todo por eso Deje al canal Y hasta la próxima Y hasta la próxima